Pues venga, vamos a empezar con el juego este. Hola, buenos días, venga. Vamos a empezar con el juego este que... ...es la guerra de los minijuegos. Son cuatro minijuegos en cuatro estaciones, sobre las que vayáis rotando. La cuestión es ganar cada uno de los minijuegos para al final ganar la guerra completa. En dos juegos podéis ganar juntos y en otros dos solo podéis perder. Ahora os vamos a explicar rápidamente cuáles son los cuatro minijuegos para evitar estar explicando en cada una de las costas. Si tenéis dudas nos podéis preguntar en la posta, pero esperamos que vayáis rápido de posta en posta porque el objetivo es que corráis. Entonces, el primer juego es básicamente el tema que todo el mundo conoce, pero en esta ocasión se pueden añadir o quitar balones durante el juego. Y en el campo no hay dos zonas, podéis moveros por todas las zonas. Vale, pues el segundo minijuego va a ser la bomba. Tú vas a jugar en este campo y cada equipo tiene una pelota, que va a ser la bomba. Tú, si tu equipo tiene la pelota durante más de ocho segundos, te paralizas un punto. Y si además, cuando se termina el juego, te quedas con una pelota, pues es un punto. Para tú pasar la bomba al otro equipo, tienes que tocar, no puedes lanzar, tocar con la pelota a un rival. Y se puede hacer pasos, para que sea más fácil, pues acaba dándole al rival. Bueno, sería el de atrapa al tesoro, que es el de ahí al final izquierdo. Sería el atrapa a la bandera de toda la vida. Tenéis que robar los conos de cada equipo. Pero la variante es que hay un defensor por equipo con la pelota de goma-puma y los atacantes con la pelota de los manos. Los atacantes con la pelota de los manos tenéis que, antes de coger el cone, botar la pelota en uno de los aros. Y el defensor, pues, estará dándoos con la pelota de goma-puma, intentándome a coger el otro. Sin embargo, tenéis que volver a vuestro campo y a todo el salto. Y, por último, mi juego cae del suelo al lado, que es este que está aquí con los aros. Lo que pasa es que lo hemos hecho con los aros para no tener que subir una gran mina. Y es simple, nos vamos a mover por el espacio y cuando gritamos cualquiera de los que estemos aquí del suelo al lado, pues nos tendremos que meter en un aro, cada por persona. Lo que pasa es que va a haber un aro menos que gente hay, porque aquí se va a quedar siempre fuera. Y a ese que se queda fuera se le restaría un punto del equipo, ¿vale? Bueno, vamos a sacar rápido. Un segundo, un segundo. Voy a desviarle esto. Vamos a ver. Objetivos motores. Desplazamiento, agilidad, coordinación, esos objetivos motores, ¿cómo lo veis? Javier, ¿cómo lo ves tú? Hay que hacer como un titulillo, por así decirlo. Ya, pues en objetivos titulillos, no. No, eso no es para que pongas un titulillo, eso es para que hubiera empezado a escribir desde ahí. No le pongas titulillo un objetivo, es que el objetivo directamente, el titulillo ya lo tiene aquí. Objetivos motores. Y arriba, sobra, nada, es directamente, porque si no, ya no es un objetivo. Lo primero, un verbo en infinitivo. Realizar desplazamientos de alta intensidad, coordinar desplazamientos con ligilidad, mejorar la coordinación. Vale. Conseguir ganar puntos o no perderlos según el juego está haciendo. Conseguir puntos ruando con o no. Bueno, el de consecución sí está bien, pero el meta no. Eso de evitar perder puntos en cada juego, el evitar perder puntos en cada juego es una cosa que tienes que conseguir, pero no es lo que te da la condición de victoria. Es lo que te da la condición de victoria, que aquí sí lo pones. Conseguirse el equipo con más puntos será al finalizar el tiempo, al finalizar lo que sea. ¿Os faltaría así en principio una calificación ahí por edad o algo así? Y tal y como habéis puesto la puntuación, las reglas y tal, lo que espero que, como son juegos, entre comillas, conocidos, la cuestión es que los unáis para que parezca uno y que esté bien. Eso es lo que espero. Y los gráficos. Gráfico del quema. El quema atrapa el tesoro, la bomba y el suelo en la base. Vale. El tiempo está bien, lo que de verdad que el 30 minutos dentro de objetivo es exagerado, pero bueno. Pues lo demás parece así aceptable. No es... Está bien, lo de los gráficos no está mal. Vale. Lo que es que lo habéis puesto uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, uno, dos, tres, no pasa nada, está bien. No es ningún problema. Pues venga, vamos a empezar. y aparece que ha venido alguno más. Nos vamos a dividir para empezar por los grupos de trego, pica, diamante y corazones. Yo me llevo a los tregos. Yo me llevo a los levantes, a las picas y a los que quedan conmigo. No he pasado lista. No, si has pasado otra cosa. Dime, no. Estas son los grupos de trego y los tenemos el día tres. Y a ellos los piden el día de destino. ¿Que queréis cambiar de día? Sí, queremos cambiar. ¿Queréis cambiar los del día tres o los del día... Veintidós. Si queréis uno y los... Lo hago el cambio. Yo creo que no me gusta. No, no. ¿Cuál es tu? ¿Cuál es vuestro? ¿Cuál es vuestro, Pablo? ¿Cuál es vuestro? Sí, pero que quede el número 6 o 7 de grupo. ¿Siete? 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 ¿Vale. ¿Estamos con otro minuto? ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo que número somos los de juego o el 7? ¿Cuál es el tuyo? ¿Que sería? Es de dia 14. Tengo jugada. 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 El 10, ¿queréis accederlo que día? El día... Vosotros tenéis el día 3. Sí. Nos vamos a poner el día... Pues dímelo porque lo voy a cambiar. No creo que... sino dímelo, dímelo. ¿El día 20 seguro? Sí, ellos han dicho por bien. Ellos son el mismo. ¿Y tú quieres el? 20 de mayo. Gràcies. Ahora hay que enviar un correo a Belén diciendo que habíes un correo a Belén, ¿vale? Los dos, ¿no? Los dos grupos. Ahora no tengo para contabilizarlas, pero no falte. Ya, ya, no sé si tengo dos o tres. Pero es que ahora no lo tengo para contabilizar. Es porque el día atrás lo hemos cambiado por callo, lo hemos asegurado que no pueda. Y yo lo he asegurado que el día atrás tampoco puedo. Entonces quería saber las faltas. Ahora mismo no lo tengo. ¿Para esa fecha sí lo tendré? Pero para esa fecha, para la del 20, ya recuerdo. La semana que viene, o esto sí lo tengo después de pasar. Buenos días, Daniela. Dime a ver todo lo que falta. ¡Bravo! 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 ¡Reje, deje, deje! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Trajo! ¡Hastais! ¡Fu controlling el título! ¡Fuper bion bunkusta! ¡Vamos. ¡Gracias! ¡Vamos. ¡ się哆. ¡Gracias! 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 ¡Hhiro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rue, Rue, Rue! ¡Gracias, Rue. ¡Gracias, Rue, Rue! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Bravo! ¿Se han eliminado? ¡Gracias!